En horas de la noche de este lunes, la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 5 se vio interrumpida por los violentos cuando atentaron contra la integridad de un hombre de 27 años de edad. El hecho se registró en el sector conocido como El 1, donde resultó herido con arma de fuego Luis Fernando Rivero Marín, conocido como petardo. Según testigos, debido a sus lesiones, tuvo que ser trasladado a la unidad clínica La Magdalena, donde recibe atención médica y hasta el momento se desconoce su estado de salud. Al parecer, esta persona ya había sido víctima de un atentado sicarial en su contra, perpetrado el pasado 21 de febrero del presente año en el barrio Miraflores, donde logró salir con vida. Las autoridades se encuentran investigando para dar con el paradero de los responsables de este hecho violento que afecta la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos barranqueños.